A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Oh hombres, temed a vuestro Señor y abandonad la incredulidad. Por cierto, que el terremoto que sobrevendrá cuando llegue la hora del juicio será algo tremendo. El día que llegue, abandonará toda nodriza a su lactante, toda embarazada abortará. Por el terror de ese día. Y verás a los hombres como ebrios, pero no estarán ebrios, sino que padecerán el castigo severo de Alá. Entre los hombres, hay quienes discuten acerca de Alá sin conocimiento, y siguen a Satanás y a todo demonio rebelde. Se decretó que quien lo siguiese, él le extraviará y le conducirá al castigo del infierno. Oh hombres, si tenéis dudas de que tenemos poder para resucitaros, saber que nosotros hemos creado a Adán de barro, luego a toda su descendencia, de un cigoto, que luego se transforma en un embrión, luego en una masa de tejidos, algunos ya formados y otros por formarse. Ello es una evidencia de nuestro poder y sabiduría, y preservamos en los úteros maternos a aquellos que decretamos que completen su gestación. Os hacemos nacer, y luego de la infancia llegáis a la madurez. De vosotros hay quienes mueren antes de esta etapa, y quienes alcanzan la senectud, y ya no recuerdan nada del conocimiento que adquirieron. Y podéis observar también a la tierra árida, que cuando hacemos que llueva sobre ella, esta se remueve, se hincha, y hace brotar toda clase de plantas bellas. Esto es, porque Alá es el único Creador, y es quien merece ser adorado, y ciertamente, Él resucitará a los muertos, pues tiene poder sobre todas las cosas. Y el día del juicio se aproxima. No hay duda acerca de Él. Y Alá resucitará a quienes están en los sepulcros. Entre los hombres, hay quienes discuten acerca de Alá sin conocimiento, ni guía alguna, ni libro luminoso. Con arrogancia, pretenden apartar a los hombres del sendero de Alá. Estos serán humillados en esta vida, y el día de la resurrección, les haremos sufrir el tormento del infierno. Esto merecerán, por lo que cometieron, y sabed que Alá no oprime a sus siervos. Entre los hombres, hay quienes adoran a Alá, con dudas. Y si les ocurre un bien, se sienten tranquilos, pero si les acaece una desgracia, reniegan de la fe, perdiéndose en este mundo y el otro. Esta es una pérdida evidente. Invocan, en vez de Alá, a aquello que no puede perjudicarles ni beneficiarles en nada. Este es un profundo error. Adoran a quien, en vez de beneficiarles, sólo pueden dañarles. ¡Qué pésimo protector y compañero eligieron! Ciertamente, Alá introducirá a los creyentes que obren rectamente en jardines por donde corren los ríos. En verdad, Alá hace lo que le place. Aquel que piense que Alá no defenderá al profeta Muhammad en este mundo y en el otro, porque cree poder impedirlo, que intente llegar al cielo por algún medio y lo impida, y que vea si ello calma su odio. Y así, revelamos preceptos claros, y Alá guía a quien quiere. Por cierto que Alá juzgará entre los creyentes, los judíos, los sabeos, los cristianos, los adoradores del fuego y los idólatras el día de la resurrección. Por cierto que Alá es testigo de todas las cosas. ¿Acaso no ves que se prosternan ante Alá quienes están en los cielos y la tierra, y el sol y la luna, las estrellas, las montañas, los árboles, las bestias, y muchos de los hombres? Pero también muchos de los hombres y genios merecen el castigo. Y a quien Alá humilla, no habrá quien pueda dignificarlo. Ciertamente Alá hace lo que le place. Estos, los creyentes y los incrédulos, son dos grupos que disputan acerca de su Señor. Pero sabed que los incrédulos serán cubiertos con prendas de alquitrán caliente en el infierno, y se verterá sobre sus cabezas agua hirviendo. Les abrazará sus vientres y su piel. Y serán atormentados allí con garfios de hierro. Los ángeles tendrán masas de hierro para golpearles, toda vez que, angustiados, quieran salir de allí, haciéndoles regresar y se les dirá sufrir el tormento del infierno. Ciertamente, Alá ingresará a los creyentes que hayan obrado rectamente en jardines por donde corren los ríos. Serán engalanados con brazaletes de oro y perlas y vestidos con seda. Y por cierto, que fueron guiados hacia la bella palabra, que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo a Alá. Y fueron guiados al sendero noble de Alá. Ciertamente a los incrédulos que se apartaren del sendero de Alá e impidan acudir a la mezquita sagrada de la Meca, que establecimos para todos los hombres por igual, tanto para el residente como para el viajero, y a quienes quieran profanarla inigualmente, les haré sufrir un castigo doloroso. Y recuerda, oh Mohamed, cuando establecimos a Abraham junto a la casa sagrada, y le ordenamos que la reconstruyera, y que sólo me adorase a mí, no me atribuyera copartícipes, y purificase mi casa de la idolatría, para quienes la circunvalen ritualmente, y quienes oren de pie, inclinados y postrados. Y también le ordenamos, convoca a los hombres a realizar la peregrinación. Vendrán a ti a pie, o sobre camellos exhaustos, de todo lugar apartado, para que atestiguen todas las gracias de la peregrinación. Y recuerden el nombre de Alá en los días consabidos, al sacrificar las reces del ganado que Él les ha proveído. Comed pues de ellas, y dad de comer al indigente y al pobre. Luego de cumplir los ritos, que se higienicen y circunvalen la antigua casa de la Meca. Así deberéis hacer, y quien respete los preceptos de Alá, será lo mejor para Él ante su Señor, y le recompensará en la otra vida. Sabed que os son lícitas las reces, excepto la que se os mencionó, como prohibido. Apartados pues de la impureza de los ídolos, y apartados de decir falsedades. Sed monoteístas, y creed en Alá, y no seáis idólatras. Quien atribuye copartícipes a Alá, es como quien se cae del cielo, y lo arrastran las aves, o el viento, a un lugar lejano. Sabed, que respetar los ritos de Alá, dimana de la piedad de los corazones. Podéis beneficiaros de los animales, hasta un plazo determinado. Luego, su lugar de sacrificio es, cerca de la antigua casa, en Mina. Por cierto que hemos prescrito a cada nación, sus ritos. Recordad el nombre de Alá, al sacrificar las reces que os proveímos. Vuestra divinidad es una sola. Someteos a Él, y al Brizia o Mohamed, a los humildes, que obtendrán la bienaventuranza. Aquellos, que cuando se menciona a Alá, sus corazones se sobrecogen, son pacientes, ante las desgracias, practican la oración prescrita, y hacen caridades, con lo que les hemos agraciado. Establecimos que el sacrificio de los camellos, sean parte de los ritos de Alá. Esta es una obra beneficiosa. Recordad el nombre de Alá sobre ellos, cuando estén dispuestos en fila, para ser sacrificados. Y luego de que se desclomen, comed de ellos, y dad de comer al mendigo, y al necesitado. Así, os lo sometimos, para que seáis agradecidos. Alá no necesita de su carne ni su sangre, sino que desea, que le adoréis, mediante este rito, para así recompensaros. Con este fin, os lo sometió, a los animales. Engrandeced a Alá, por haberos guiado, y al Brizia o Mohamed, a los benefactores, que alcanzarán, el paraíso. Por cierto que Alá, defiende a los creyentes, y sabed, que Alá no ama, a ningún traidor, mentiroso. Se les permitió combatir, a los creyentes, porque fueron oprimidos, y en verdad, Alá tiene poder, para socorrerles. Ellos fueron expulsados, injustamente, de sus hogares, sólo por haber dicho, nuestro Señor, es Alá. Si él no hubiera hecho, que los creyentes, vencieran, a los incrédulos, se habrían destruido, monasterios, iglesias, sinagogas, y mezquitas, en donde se recuerda, frecuentemente, el nombre de Alá. Ciertamente, Alá, socorre, a quien se esfuerza, denodadamente, por su religión, y Alá es fuerte, poderoso. Aquellos que, si los afianzamos en la tierra, practican la oración prescrita, pagan el sacat, ordenan el bien, y prohíben el mal. Y a Alá vuelven todos los asuntos. Y si te desmienten, oh, Mohammed, sabe que ya antes, habían desmentido, los pueblos de Noé, Ad y Samud, de Abraham, y Lad, y los habitantes de Madian, y también fue desmentido Moisés. Pero concedí un plazo a esos incrédulos, y luego les sorprendí. ¡Qué terrible fue mi castigo! ¿Y cuántas ciudades inicuas, aniquilamos, que quedaron reducidas a ruinas, sus pozos abandonados, y sus castillos derrumbados? ¿Acaso los incrédulos no transitan por la tierra y no tienen mente para reflexionar, ni oídos que escuchen lo sucedido a los pueblos que les precedieron? No son sus ojos los que se enceguecen, sino sus corazones dentro de sus pechos. Y si te desafían a que les adelantes el castigo, sabe que Alá no quebrantará su promesa, y que un día para tu Señor es como mil años de los vuestros. ¡A cuántas ciudades que eran iniguas! Les diferimos el castigo. Pero luego las sorprendí, y ante mí comparecerán. Vi, oh hombres, por cierto que yo soy para vosotros un claro amonestador. Los creyentes que obraron rectamente obtendrán el perdón y un sustento generoso. Y aquellos que se esforzaron por desmentir mis preceptos serán los moradores del infierno. Y no hemos enviado antes de ti, oh Muhammad, mensajero ni profeta alguno, sin que Satanás les susurrara a sus pueblos, para que no comprendieran correctamente cuando les transmitían los preceptos divinos. Pero Alá desbarata los planes de Satanás y aclara sus preceptos, porque Alá es omnisciente, sabio. Los susurros de Satanás seducen a aquellos cuyos corazones están enfermos de dudas, y también a los duros de corazón. Por cierto, que los iniquos se han extralimitado completamente. Y aquellos que fueron agraciados con el conocimiento y la sabiduría saben que el Corán es la verdad que dimana de su Señor y creen en Él, y así se sosiegan sus corazones. Ciertamente Alá guía a los creyentes por el sendero recto. No cesarán los incrédulos de dudar sobre Él hasta que les sorprenda la hora del juicio, o les llegue un castigo el día en que no se les tendrá misericordia. Ese día la soberanía sólo le pertenecerá a Alá, quien juzgará entre ellos. Y sabed que los creyentes que hayan obrado rectamente estarán en los jardines de las delicias. Y los incrédulos que desmintieron nuestros preceptos tendrán un castigo humillante. A aquellos que emigraron por la causa de Alá, luego murieron o cayeron por ella, ciertamente Alá los proveerá con un bello sustento y Él es el mejor de los sustentadores. Les introducirá en el paraíso y ello les cumplecerá y en verdad Alá es omnisciente, tolerante. A aquel creyente que se defienda de la injusticia de los incrédulos y luego se le siga agraviando, Alá le socorrerá. Por cierto que Alá es remisorio, absorvedor. Alá hace que la noche suceda al día y el día a la noche. En verdad Alá es omnioyente, omnividente. Alá es la verdad y aquello que invocan en vez de Él es falso y Alá es sublime, grande. ¿No reparas, oh Mohammed, que Alá envía agua del cielo y con ella la tierra se reverdece? Alá es sutil, informal. A Él pertenece, cuanto hay en los cielos y en la tierra y ciertamente Alá es opulento, loable. ¿No sabéis que Alá os sometió, cuanto hay en la tierra y que las naves surcan el mar por su designio y que contiene el cielo para que no caiga sobre la tierra sino por su voluntad? Ciertamente Alá es compasivo y misericordioso con los hombres. Él es quien os da la vida, luego os da la muerte y luego os resucitará para juzgaros. En verdad el hombre es desagradecido. Por cierto, que hemos prescrito a cada nación sus ritos para que los observen, que no te discutan, oh Mohammed, los incrédulos sobre los preceptos. Exhorta a creer en tu Señor. En verdad, tú estás en la guía del sendero recto. Y si te desmienten, diles, Alá bien sabe lo que hacéis. Alá juzgará entre vosotros el día del juicio sobre aquello que discrepasteis. Sabe que Alá pertenece cuanto hay en el cielo y en la tierra. En verdad, todo está registrado en un libro, en la tabla protegida. Ello es fácil para Alá. Adoran ídolos en vez de Alá y carecen de conocimiento y fundamento válido para ello. Los iniquos no tendrán quien los defienda del castigo. Y cuando se les recitan nuestros claros preceptos, ves el disgusto en los rostros de los incrédulos. Poco les falta para lanzarse sobre quienes los recitan con la intención de matarles. Diles, oh Mohammed, ¿Queréis saber de algo peor que vuestro repudio por el Corán? Es el castigo del infierno con el que Alá ha amenazado a los incrédulos. ¡Qué pésimo destino! Oh hombres, se os expone un ejemplo. Prestad atención. Por cierto, que aquellos ídolos que invocáis en vez de Alá no podrán crear jamás ni una mosca, aunque todos se reúnan para ello. Y sabed que si una mosca les quitar de algo a los ídolos, estos no podrían impedirlo. Ciertamente ambos son débiles. No valoran ni enaltecen a Alá como se merece. Ciertamente Alá es fuerte, poderoso. Alá elige a algunos ángeles y hombres como mensajeros. En verdad Alá es omnioyente, omnividente. Conoce el pasado y el futuro, y a Alá vuelven todos los asuntos. Oh creyentes, inclinados y prosternados en oración, adorad a vuestro Señor, y haced el bien para que triunféis. Y luchad por la causa de Alá con sinceridad. Él os eligió para que sigáis su religión y no os prescribió nada que no podáis cumplir. Esta es la religión monoteísta de vuestro padre Abraham. Él os llamó musulmanes anteriormente y también fueron llamados así en esta revelación para que el mensajero fuera testigo de vuestras obras y vosotros fuerais testigos ante la humanidad de la llegada de los profetas anteriores. Practicad la oración prescrita, pagad el sacad y aferraos a Alá, pues Él es vuestro protector. ¡Qué excelente protector y qué excelente defensor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!